Hoy, en Clubes del Mundo, vamos a conocer la historia del VW Stuttgart. Aunque actualmente, está jugando en la segunda división alemana, el Stuttgart es uno de los más exitosos clubes del fútbol alemán. En la clasificación histórica de todos los tiempos de la Bundesliga, el Stuttgart es el quinto mejor equipo. La abreviatura, VWP, con la cual se conoce al Stuttgart, traducido al español, significa, club para juegos de movimiento. El club tiene su sede en el barrio Balkanstad, de Stuttgart. Con alrededor de 70.000 socios, es el décimo club más grande de toda Alemania, y el mayor, en el estado federal de Baden-Gürtenberg. Ha sido cinco veces campeón de Liga de Alemania, la última vez en 2007. Mientras en cuatro ocasiones fue subcampeón. A esto hay que sumar, tres Copas de Alemania que ganó en 1954, 1958, y 1997. A nivel internacional, fue dos veces finalista en competiciones europeas. En 1989 fue subcampeón de la Copa de la UEFA, al perder la final ante el Nápoles, de Maradona. Y en 1998, llegó hasta la final en la Recopa de Europa, pero allí salió derrotado por 0 a 1 ante el Chelsea de Londres. El Stuttgart disputa sus partidos como local, en el Mercedes-Benz Arena. El estadio cuenta con una capacidad, para albergar a algo más de 60.000 espectadores. El estadio se inauguró en 1933, bajo el nombre de Adolf Hitler Kampmann. En 1949 pasó a llamarse Neckar Stadion, en honor al río Neckar, que cruza por la ciudad. Desde 1993 pasó a llamarse Gottlieb Daimler Stadion, en honor del célebre inventor e ingeniero alemán. Fue una de las sedes de los dos mundiales, disputados en Alemania, en 1974 y 2006. El club fue fundado en 1893, como equipo de rugby, y al principio contaba con 20 socios fundadores. En 1912 se realizó una fusión, lo que originó el actual nombre del club, el VFB Strict Stuttgart. Ernst Blum se convirtió en 1928, en el primer jugador en del VFB, en jugar en la selección alemana. La época del nacionalsocialismo entre 1933 y 1945, pertenece a una de las etapas más oscuras del club. Su primer éxito nacional, sucede en 1935, al llegar hasta la final del campeonato alemán. En un gran partido, caen derrotados por 4 a 6, ante el Schalke 2004. Después de la Segunda Guerra Mundial, el Stuttgart vive su primera época dorada, en la década de los 50. En 1950 y 1952, gana sus primeros dos campeonatos alemanes, al vencer en la final, al Kickershofenbach, y al FC Saarbrücken, respectivamente. Logra el subcampeonato en 1953, al perder ante el Kaiserslautern. Un año más tarde, en 1954, conquista su primera copa alemana, al vencer al Colonia por 1 a 0. Su segunda copa llega en 1958, al derrotar en la prórroga al Fortuna Düsseldorf, por 4 a 3. El VFB Stuttgart, fue uno de los clubes fundadores de la Bundesliga en 1963. Permaneció en la Bundesliga, trece temporadas consecutivas, hasta su primer descenso en 1976. Solo tardaron un año, en regresar de nuevo a la Bundesliga, como campeón de segunda división. A partir de entonces, se convierte en un equipo puntero, ocupando casi todas las temporadas puestos, para jugar en competición europea. En esa época, jugaban jugadores de fama mundial, como Jurgen Klinsmann, Karl Linsforster, Juan Simuyer. En 1974 y 1980, llega hasta las semifinales en la Copa de la UEFA, siendo eliminados por el Feyenoord de Rotterdam, y el Borussia Mönchengladbach, respectivamente. En 1984 logra su tercer campeonato alemán. Es, por otro lado, la primera vez que gana la Bundesliga, por delante del Hamburgo. Se clasifica por primera vez, para jugar en la Copa de Europa de Clubes, donde queda eliminada sorprendentemente, en la primera ronda, ante el Lerskyspartak de Sofia. Como histórico, se puede calificar el año 1989. En la Copa de la UEFA, derrota al Dinamo de Zagreb, al Groningen holandés, a la Real Sociedad, y en semifinales, al Dinamo de Dresden. Se planta sin la final ante el Napoles italiano, pierde 1-2 en el partido de ida en Italia, y en la vuelta empata a 3 con el Napoles, haciendo a los italianos campeón. Bastante polémico, fue un gol de Maradona, que se llevó la pelota con la mano, y que el árbitro no quiso apreciar. Bajo las órdenes de Christoph Daum, como entrenador, logra en 1992, proclamarse por cuarta vez campeón alemán. En este equipo jugaban jugadores como Guido Buchwald, Matthias Sammer, y Fritz Walter, que se convirtió en máximo goleador de la Bundesliga esa temporada. El título se decidió en la última jornada, en un emocionante sprint final, con los otros dos aspirantes, el Eintracht de Frankfurt, y el Borussia Dortmund. En los próximos años, el equipo perdió algo en potencial. Conquista su tercera Copa en 1997, ante el Energía Cottbus, que por aquel entonces jugaba en regional. Eso le permitió, en 1998 jugar la Recopa de Europa, donde llegó de nuevo a una final europea. La pierde de manera desafortunada, por 0 a 1 ante el Chelsea de Londres, con gol de Gianfranco Zola para los ingleses. Con la participación de grandes jugadores, como Mario Gómez, y Sami Khedira, el FAO EFB, logran en 2007 ganar de nuevo la Bundesliga. Desafortunadamente, no pueden ganar el doblete, y pierden la final de la Copa ante el Nuremberg. En 2013, llegan de nuevo a una final, en la Copa Alemana, pero pierden ante el Bayern de Múnich, por 2 a 3. En los próximos años, el club se ve cada vez más envuelto, en la lucha por la permanencia. Hasta que en 2016, no puedan evitar su segundo descenso de la Bundesliga. Aunque regresan de nuevo un año más tarde, en 2019, sufren un tercer descenso, esta vez perdiendo el partido de promoción ante el Unión de Berlin. La rivalidad más tradicional del FAO EFB, es con el otro club importante de la ciudad, el Stuttgart Terkikers. Sin embargo, no han vuelto a disputar ningún partido oficial de liga, desde el descenso del Stuttgart Terkikers en 1992, a segunda división. Por otro lado, el derby de más importancia en el estado federal, de Baden-Württemberg, es el que mantiene con el Karlsruhe. Mantiene otra rivalidad fuerte, con el Bayern de Múnich, con el cual disputa el derby del sur. Existe malestar por parte de los fans del Stuttgart, con el Bayern, debido a que en muchas ocasiones, ficharon algunos de los mejores jugadores y entrenadores del Stuttgart en los últimos años, como Giovane Elbe, o Mario Gómez. En 2005, se firmó un tratado de cooperación entre el FAO EFB, y el equipo suizo de Stantialen, con especial énfasis en los sectores juveniles de ambos clubes. El Stuttgart atesora un amplio historial, en competiciones europeas. En total, participó cinco temporadas en la Liga de Campeones, dos en la Recopa de Europa, y 18 temporadas en la Copa de la UEFA. Y esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado conocer un poco más a fondo la historia, del Stuttgart. No olvidéis darle un me gusta, y si os gusta el canal, suscribiros. Nos vemos pronto amigos, hasta el próximo vídeo. ¿Te ha gustado el vídeo? Si es así, puedes suscribirte a Clubes del Mundo, para recibir las últimas actualizaciones y nuevos vídeos del canal. También puedes apoyar con una donación, para premiar el trabajo y esfuerzo que realizamos en Clubes de Mundo. El botón de donación lo encuentras en la cabecera del canal, en la parte superior derecha, o en el texto de descripción del vídeo. Cada club tiene una interesante historia que contar, y en Clubes del Mundo os la contamos. ¡Gracias! ¡Gracias!